La verdad que sí, la verdad que sí, estamos bastante bien insertados, ya tenemos justamente, como decís, una trayectoria ya de 50 años. Y como decía el tango, 50 años no es nada. Y qué feliz la mirada, la verdad, hoy recordar tantas cosas, tanta gente que pasó por la institución y dejó huellas. Sí, la verdad que sí, muchísima gente. Y bueno, gracias a la calidad educativa y a los docentes que trabajan en la institución. Sí, bueno, agradecer primero la invitación de las autoridades del colegio, bueno, 50 años y toda una historia, ¿no? Y todo, hoy ver y encontrarme con alumnos, ex alumnos, ya que tiene la primera secretaria, el primer director, o sea, es algo emocionante. Y bueno, hoy queda invitar, a seguir invitando a todos los chicos, a todos los jóvenes que se inscriban porque es una escuela que dejan oficios. Hay varios oficios de electricista, panadería, instalaciones de gasista, o sea, hay muchísimas oportunidades, ¿no? Hoy para poder venir y inscribirse en el colegio. Es una institución muy importante y ya que está con todos los oficios que tiene, ¿no? Así que los invito a que sigan y vean el colegio, ¿no? Con toda la responsabilidad que nos queda. Y bueno, y los grandes oficios que hoy nos ofrece este establecimiento. Sí, entregamos una minuta desde el Consejo Deliberante, una placa. Y bueno, creo que este colegio se lo merece como tantos otros colegios también. Así que desearles un feliz 50 años y bueno, vamos por más. Sí, el Centro de Educación Profesional, número uno, la verdad que es un gusto haber podido acompañar a la comunidad educativa, docente, no docente, a todos los alumnos del sector, la Ministra de Educación, Miriam Serrano, y a todos los que construyen día a día esta educación técnica que es tan importante para el desarrollo de nuestra ciudad, para el desarrollo de nuestra provincia. Así que, feliz aniversario y feliz 50 años.